Bienvenidos a Jans, al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os voy a enseñar la nueva habilidad que se ha introducido a través de la tienda de medallas TP, que realmente es espectacular, y se trata de Rugido Gigantesco Dual. Una habilidad que a partir de ahora se puede realizar con un compañero. Esto realmente va a ser increíble. Yo esta habilidad me la voy a equipar, porque creo que esta habilidad a mí me puede ayudar muchísimo, perdón, en el día a día, en Dragon Ball Xenoverse 2. Así que si eres nuevo, compañero, activa la campanita y suscríbete. Si no lo eres, deja un buen like, porque esto empieza. Mi nombre es Marc y bienvenidos al canal y a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, chicos, como ya sabéis, para comprar esto, al igual que las pantallas de diseño que he comprado, que están realmente increíbles, que son estas de aquí, vamos a verlas, el androide, Goku y Trunks, que realmente me parecen increíbles, este diseño de Dragon Ball GT, que me ha llamado muchísimo la atención, este también de los God of Destruction, que salen aquí algunos personajes que todavía no están introducidos en el juego, y este Vegeta, jeje, de Dragon Ball Super Broly, me ha parecido realmente increíble, con lo cual se van dentro de las pantallas de carga, ¿no? Vamos a entrar dentro de la tienda de habilidades, y a pesar de que tenemos ropas, tenemos accesorios, tenemos super almas, que ya habíamos comprado, excepto una, más alto, y no parecerá normal, esta la vamos a comprar, ¿vale? Vamos a comprar, pues yo que sé, 44 unidades, así soy yo. Hay una habilidad que realmente es brutal, y se trata de Rugido Gigantesco Dual, habilidad que me voy a equipar, y vamos a intentar probar aquí, aunque sea en una batalla, yo que sé, en una misión, aunque sea en una misión, me gustaría probarla y a ver si es posible ejecutarla. Como ya sabéis, las habilidades duales son habilidades que se pueden usar entre un personaje y dos personajes a la vez. Yo me voy a llevar visualización divina de aquí, duales. Ahí está, voy a estornudar, ¿eh? Rugido Gigantesco Dual. Me gustaría poder probarla. No sé si esta habilidad la voy a poder hacer en una misión secundaria, porque en historia, en combates, creo que no voy a poder. Porque no hay combates de 3 vs 3, ¿no? No, no voy a poder. ¡Madre mía! Chavales, me muero en directo. No, voy a probar, yo que sé. Me gustaría saber si puedo hacer la habilidad dual con alguien, ¿vale? Con alguien. Bien, solamente eso, solamente eso. Voy a seleccionar mi personaje y voy a ir con Torangsa. Voy a ir con este Trunks. A ver si por algún casual podría realizar otros torres, ya verás. ¿Vale? A ver si por casualidad podría realizar esta habilidad, ¿vale? Voy a cargar el ki, voy a utilizar meditación. Voy a cargar el ki. Y vamos a ver si se puede ejecutar, ¿eh? No, tengo que pegarle. Vale, vale, ya me acuerdo. Ya me acuerdo, que no me acordaba, gente. No le he dado. Momento, es que hay que darle también. Hay que darle, hay que darle. Ahora le he dado. Vale, pero no me hace la dual, no me hace. No me la hace porque supongo que lo tendré que hacer en cooperativo. Pero bueno, esta habilidad está aquí, ¿eh? O sea, es decir, se puede conseguir. Va a ser complicado hacerla así. Pero en cooperativo se podría... Vale, en cooperativo se podría realizar la habilidad. No puedo realizarla ahora, ¿vale? O si puedo, me lo podéis decir en los comentarios. Pero esta habilidad se puede realizar en, bueno, la veréis en directo, de forma dual. Si me voy a un evento y utilizo, supongo, esta habilidad, podré hacerla con un compañero. Le pega una patada, el compañero tiene que hacer una combinación y junto a esa combinación se hace rugido gigantesco, que realmente es bastante increíble. De hecho, voy a hacer una cosa, y es que me voy a quitar Fisión Destructora y me voy a añadir también rugido gigantesco. O sea, es decir, es que voy a ir con dos rugidos gigantescos, el dual y el normal. Y en los siguientes directos os lo intentaré enseñar. La habilidad resulta... Perdonad, F por el fail, pero la habilidad la podéis comprar en la tienda de medallas TP. Y ahí, pues bueno, podéis mirarla y observar que realmente es increíble hacerla. Me hubiese gustado hacerla, pero no me ha salido, gente. Con lo cual, ahí ya sí que no puedo hacer mucho más. Voy a intentar... Tres versus tres. Voy a intentar hacerla aquí como último recurso, a ver si me sale, ¿vale? Voy a utilizarla, voy a intentar hacerla como último recurso. Si me sale, sería realmente espectacular. Si no me sale, bueno, no pasa nada. Sí que habían combates de tres versus tres. Ya me sonaba a mí, yo no me acuerdo, porque hace tiempo que no entro así al Xenoverse 2, pero ya me sonaba a mí que sí que habían combates. Ya me sonaba a mí. Con lo cual... Voy a intentar hacer una dual. Bueno, ¿sabéis qué rugido gigantesco? En dual, no sé si lo puedo hacer. Vaya, me ha jodido. Vale. Me lo ha parado, ¿eh? Me lo ha parado el tío. Me lo ha parado. Ahí le he dado. Definitivo dual. Me lo ha cortado, compañero. Me lo ha vuelto a cortar. Esto es espectacular. Me lo ha cortado. Iba a hacerlo, ¿eh? Bueno, a ver. Son muy fuertes. Son muy, muy fuertes. Me lo ha cortado. Me lo ha cortado. Lo iba a hacer, ¿eh? Se podía hacer. Pero me lo ha cortado. El trío que he cogido para pelear no es bueno. El trío que he cogido para pelear no es bueno. Bueno, chicos, voy a dejar que me maten. He intentado haceros la dual, pero no me ha salido. La tenéis para desbloquear y para adquirirla. Ya sabéis, podéis darle al botón de like. Gracias por estar aquí, por acompañarme, como siempre, en esta aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, Sianz. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!